Buenas noches. Según algunos listos, creo que hubiera sido más oportuno que yo entregara el premio al mejor vestuario. Pero los miembros de la Academia han considerado que por encima de esos listos estás tú como cineasta y como directora de cine, así que bienvenida a casa. Gracias. Nos toca presentar los nominados a la mejor dirección. Y el director es la estrella, ya se sabe. Bueno, hay amenazas de que el año que viene puede ser la nominación a los exhibidores, a las multinacionales o a TV3. Pero hoy por hoy... Hoy por hoy los nominados son... Ricardo Franco por Berlín Blues. Francisco Regueiro por Diario de Invierno. Antonio Mercero, Espérame en el cielo. Pedro Almodóvar, Mujeres al borde de un ataque de nervios. Gonzalo Suárez, Remando al viento. El ganador es... Gonzalo Suárez por Remando al viento. Tengo esa sensación que se tiene a veces de haber estado ya aquí. Agradezco mucho a todos, a la Academia, por supuesto, y a todos los que han hecho posible que yo tenga ahora un pisapapeles para mis próximos guiones. Agradezco sinceramente a todos y no se me ocurre decir nada más. Así que adiós o hasta luego. Gracias, everyone.